La película Woman at War se ha alzado con el premio Lux Prize del Parlamento Europeo. Narra la lucha de una mujer contra una multinacional del aluminio y su director plantea un dilema, ¿cuándo se pueden romper las reglas? El islandés Benedict Erikson define su película como un thriller medioambiental lleno de acción y de música.